Un momento perdido, tiempo, like, tears. Aparte es un típazo, es un típazo el papel. Es que no puedo ver el tweet. ¿Ya estás grabando? No. Pues a mí no me dijo nada. Te aprecio por ese folio hermano, se agradece. Tienes el parte del compa Ibi, ¿verdad? Es un típazo el Ibi. Guapo. Papá. Claro. Sí. Típazo. Típazo. Típazo al cielo. Agradecidos con el de mí. Que se rape, eh. Que si llega al afilado, que se rape el Paco. Ojo, eh. Llego a 200. Llega a 200 de rapa. Ojito. A ver, déjenme ver. Para mandarle más gente. Le faltan 10. Le faltan 10, eh. Ahí está en el chat. Ahí está en el chat el... Y se va a rapear en vivo para de una vez mandar a la gente ahorita. En vivo, en vivo a todo color. En vivo, vale. A ver. Nos faltan 10, eh. Se va a rapear en directo. Nos faltan 10. Si una vez déjenme, le digo a... Déjenle. Hablo a mi novia. Le digo a... Al Iván. Al Bucho. A ver, ¿alguien invita a Zaid, Gael o Dax? Al Alejandro. No, no es cierto, Capó. Te amo, gracias por venir. Me disparó, güey. Está llegando la peña, calma. Y... Hoy se rapa. Hoy tenemos calvo en directo, eh. Hoy sí, güey. Calvo en directo. Qué rapido. El no takumani, no takumani. ¿Faltan dos? Verga. ¡Faltan dos! Calvo en directo. Muchas gracias a todos, como dice el Alejandro. Te agradezco, hermano. Calvo en directo, eh, bros. Está llegando la peña, calma. Oli. Hola. Neo. No. No te rapes. Dice Viviana. Es que mi peña está durmiendo, joder. Ya sé, ya sé. Se rapa y se da una calvarán. Oye, el otro. Oye, el otro que quiere que me una calvarán. Ah, falta Pepe. Y sorteamos el libro. Pepe, dale. Dale follow al Paco. Si llega a los 200 y le falta uno, se va a rapar. Corre, corre. Ya, se rapa y te falta la pelona de rosa. Ahí el otro y rey. Ya. Dale, voy por ese rap. Ojo, ese Raúl. Ya le di, pa. Ya está. Ya le di a follow. ¿Quién? Ah, 1, 31. Ya. Y ya está, ya está. Ya son los 200. Sí, ya son los 200. El rabo, ¿qué te hace por el follow? No, que no se rape. Ya ni he visto. Ya, ya son los 200. 200. Ah, huevo. No, man. A ver, le voy a dar a refrescar. No, manches. No, por favor, no. ¿Puedes ir calvo? ¡Listo! 201, 201. Bueno, todos estamos esperando a que se rape. Daniel, qué cabrón. Lo voy a rapear a ese muchacho. Que enseñe la calva. Y no digo la de abajo, eh. Está, sí. Mañana, no. Imagínate, llegando al trabajo, güey. La gente se mata yendo de entrar a los compañeros del trabajo a la fecha. ¿Cómo? Calvo. 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 Se pasa al demente de aquí, desde luego. Oh, my God. Está todo nervioso. Está todo nervioso. Qué bonito. Qué bonito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ya lo va a rapear! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Pedro! No, se me trabó el stream. ¡No! Oh, my God, bro. ¡Ánimo! ¡Ánimo el cuadro! Lo corté con la cero. Lo corté mucho pelo. Con la tijera. Como lo agarra. Oh, my God. Oh, my God. ¡Muñene! Cuatro polo. ¿Nunca me lo he cortado pelón? ¿Nunca me lo he cortado pelón? ¿Nunca me lo he cortado pelón? La novia lo quiere matar. ¿Por qué le hablas? Oh, my God. Lo peor va a hacer cuando limpien los pelos. ¡Ja, ja, ja, ja! Diecisiete personas viéndolo, bro. ¡No! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola, Miguel! ¡Hola, Chino! ¿Qué onda, Chino? ¡Chino! ¡Hola, Chino! ¡Chino! Más corto, más corto, mal... Todos quieren verlo sufrir, ¿verdad? Para la Lala. Se merece un F por mil. Veinte personas, veinte personas, veinte personas. ¡No, veinte personas! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dile que se quite la ceja. ¡Ja, ja, ja! No, ya sería demasiado. No, no, no. La ceja, no. Ya sería demasiado la ceja. Dale. Cierro. El pelo crece. Mira, mira, mira. La novia le pregunta. ¿Estás seguro? Y el bueno seguro. ¡Ya le está dando todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡En medio! ¡En medio! ¡Dale! ¡En medio! ¡No, machi! ¡Qué buenísimo! ¡Oh, my God, güey! ¡Oh, my God! Ay, ya no he vuelto atrás, chos. ¡Se abajo! ¡Me volví el pelo! A ver si no se arrepiente Así que lo deje Póngale en el chaval Es si me da el éxito papi Me voy a sentir mal después Que le corte el cabello a la máquina Y lo voy a subir a mi canal Oh my god Oh my god Hazme el cuadro Hazme el cuadro Sí, mira el éxito papi Hazme el cuadro Hazme el cuadro Hola Charly, me voy inspirado Hola Charly, me voy inspirado Dile que te dé un beso en la cabeza cuando te rape La familia bro Eres un grande Que bien Eres un grande Que bien Este chaval es un ca Este chaval es un ca Capa el calvo ese Es que el miro está bugueado Dicen que son 20 Es que el miro está bugueado Dicen que son 20 No, no va para la novia No No va para la novia ¿Qué? ¿Cuántos followers está para la novia? Muchas gracias por el follow The Master Life ¿Por qué? Que grande De Master Muchas gracias por el follow The Master Life De Master Muchas gracias por el follow De Master Muchas gracias por el follow Muchas gracias Daniel Ramos Muchas gracias por el follow A veces Patito A veces Patito A veces Patito Dicen que cuántos para que la novia se rape Dicen que cuántos para que la novia se rape Dicen que no se siente nada La pelonzota Yo creo que Víctor, yo creo que llega al afiliado hoy Sí, sin problema Sin problema llega hoy Ya tenemos aquí casi una hora Me burla de mí Tienes que subir Tienes que subir La 22 22 personas No Y tenía 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 hoy Tenía 5 Vistas Y tenía 185 Y ve ahora 22 Viendo el directo Y es que cuando entré Tenía 3 4 personas viendo Algo así Ajá Dígalo Qué crack Este chaval Es un crack Oh my god Este chaval Este chaval Este chaval Soy sopano Dice Que te dé un sopapo No Algo ¿Cuánto para un huevo? No A un huevo no le entra Uy sí A los 300 300 que cueste 22 personas ¿Meta? ¿Quién tiene 22? Sí, no Deja que lo dice Está emocionadísimo el Paco Qué bueno que lo ayudamos Sí, sí, está Sí, qué bonito Qué rabia Que no tenga la filiada Sí, yo le hubiera donado Ahí en corto Claro Dice No jodan chavales Dice Diana No estoy mal ¿Por qué Diana? Así déjatelo Con toy barba Voltea para Gary Oh my god Rímpalo güey Qué bonito Y eso es que yo me iba a dormir Y justo Estaba haciendo algo En Photoshop Y llega la notificación Del Víctor Y digo bueno Voy a entrar a saludar un rato A Víctor Que tengo tiempo Que no lo escribir Ajá Y pasó Te digo yo no iba a ser directo Y que digas síganme ¿Qué? ¿La familia? ¿La familia? Ya sé Ya sé Oh my god Ahorita va a entrar el abuelo El tío Mira Soy como el señor Acá Estoy hablando de un lado No más Oh my god La cara que hizo es como yo No Pero aquí no tengo familia Son mis primos Paso de burguen ¿Cuántos followers Y se rapa Y que se rapa La familia Se pasa ¿Cuántos followers Y se rapa La familia La cara que hizo Está como yo El ser Oh my god Paso de burguen Eso es miedo Eso es sin miedo al éxito Este chaval se rapó todo Dío A lo miedo Este es un crack Este chaval Este es un crack Ya sé Que vano man Ya le pasó De acero Esto había sido Que lo rebe Como el grefe Que el Que venga Que venga En persona A los mil Se rapa Toda la familia A los mil Se rapa Toda la familia Oye voy a decir A Ibai Que lo hostee Dile 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 ¿Está transmitiendo Ibai? No está ¿No? Voy a ver Bro Déjale digo Al Adrián Que si está Su primo El de Duo de dos Streameando Ah we Duo de dos También Ya llevo en paro Dile que lo hacer Usted es la urna No déjalo No No más bajo No Rastrillo 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 Viviana Está bien Dice Viviana ¿Qué dice Viviana? ¿Qué están hablando? Todos poniendo rastrillo ¿Qué te va a raparito? ¿Qué te lo seguiste? Ahora te sientes malo Bro Dile a yo Que es que haga Spam en sus directos Para que se quede calmo No yo no Ríjalo wey Bro Víjalo Ya que Yo no Yo no Yo no me quedo calvo Pero el Víctor Sí Que vamos a por Víctor ¿Cómo te rapas tú ¿Qué qué qué? Vamos a por ti ¿Por mí? Sí 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 Ya lo has dicho Ya lo has dicho Que he hecho gente Que he hecho Díganle Oh my God La familia todavía ¿Eh? ¿Qué he hecho? Este güey Este güey Que se rape el morro ¿Qué he hecho? Díganle Póngale Póngale Que se rape el morro Que te rapes tú Póngale todos Que se rape el morro Dice Choche Dan un Dan un Por mí Escúchame Morrito Escúchame Escúchame Que tiene los cascos puestos Rapate Que se rape el morro Rapate tú Rapate tú El morro Mén Amigo Rapate 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 Que lo rapen también Si sí Que se rape Que se rape A nivel Morrito 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 Rapate Pámenes 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 Que se rape también Morro rápate Que se rape también Rápate Te imaginas un directo La chiquilla también Que cabrones Oh my god Que se rape Próximo directo se rape Y la chiquilla también Que se rape el morro Ya está Oh my god Raspa el morro ¿Quién era? Llamé al trabajo y le dije Oye, ¿qué ha pasado? Que grande, Paco Que grande, tú De verdad Que sí, que sí, que sí Eso está cantadísimo No te preocupes Oh, fue por el rastrillo ¿Qué pasa el rastrillo? Míralo, míralo Está flipado Está aquí en la cabeza Oh my god Se pone bueno cada vez más Ay, amigo El video, Víctor Le van a abrir Mira, mira Ay, quedó calvito Quedó calvito Ahora sí, está en el chat Por eso no soy streamer Por eso no soy streamer Dicen en el chat Y ayer Va, hoy Tengo que hacer Próximo horario Tengo que hacer No, amigo Túmbatela Eso es tu ídolo Porque el mío sí Le van a pasar la gilet Hoy voy a dormir bien a gusto Búscalo, Búscalo Mira, mira, mira Tiene que pasarse la máquina Güey Cero Sí se va a hacer con el rastrillo No, no Esa es la uno Creo La que él tiene ahorita O sea, como está ahorita Es la uno No, no, no La cero es así, güey Mira, como estoy yo Mañana ¿A qué hora se hace el stream? ¿Mande? ¿A qué hora se hace el stream? Él es como muy regular Sí se la rampa, Víctor Pero se va a hacer mucho En la mañana y así Mira, mira Ni el jabón le agarra No tiene horario Ah, a las 7 A las 7 de la noche También lo sabes De México, ¿no? Sí, sí A la 1 de la mañana En España Vale, vale, vale Güey, pero si No tiene una máquina Ahí que ponga La máquina en cero, amigo Dale, dale Que le dé Es que tienen que saber Cualquiera La máquina La pone en el más mínimo No, no, no Eso es complicado No, eso lo está haciendo Eso es complicadísimo Chicas Esto no Mira, eso no digita Nada, eso No, es que se lo va a quitar Eso lo va a quitar Te lo dije Yo una vez me lo rapeé así Hace muchos años Ajá Y es muy difícil Quitarse todo el pelo Con la Con el rastrillo Se puede cortar y todo Sí, 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 sí Claro, con cera No tiene cero, ¿sí? Yo lo hice con rastrillo Pero tiene que estar nuevo Y es complicado Es complicado Porque se puede cortar Y esa madre ya se ve Que se lo hizo su hermanito Estamos contigo, Paco No, no, no No, no, no ¿Hasta dónde llegamos? Oh my god Es mucha diferencia, pregunto Oh, que sí se lo dije Las novias están Cagando de risa Oh, bro Ya sí se lo dejen Ya que sí se lo dejen Oh my god Ya, bueno, es todo chavales, gracias por venir Oh, vas a seguir El güey del avatar La mamá, la mamá Ponte vatos locos por siempre en el cabello Mira para tus ojos Mirando a un cabello Lo van a terminar Dile a Sheeche que se quede Que se ve un sopapo con mi Es un sopapo conmigo Se me salen así ¿Cómo? ¿Pasale tu personaje, güey, por favor? Vamos a sacar a peca y ojo Vamos a sacar a peca también, güey Ahora cuando te vayas a bañar No lo sé Te va a dar frío en la pelona Es horrible, te lo juro, tío Que es horrible Que bañarse así calvo como él está Es horrible, tío No manches Ya tendrá cabeza de rodilla Ya no te quieren, ya no me quieren, Camila Te vas a quedar calvo El chonche se parece al dead, pero con pelo Díese, díese, díese Mira, pues Paco, hola por el juego Se te van a atorar las playeras cuando te las pongas Qué famoso Dice Alejandro Que se te van a atorar las playeras cuando te las pongas ¿No sabe? A la verga Pero no me escuchas No, no te escucho Pero es que no tengo los audífonos puestos Ni modo que los tengo puestos ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Calvísimo ¿Pareces un huevo quínero? Uy, uy ¿Cómo quedó? ¿Pareces un huevo quínero? ¿Qué loco, Olivia? A ver ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que se iba a pasar hoy? Es mi Pou Vamos, agarrar todavía café Eso sí Yo cumplo mis promesas gente Me toca la cabeza con más costaja Que crack, que crack Aquí en 2.0 Se agradece mucho a las personas que estuvieron aquí Muchísimas gracias por su follow Espero verlos después en nuestros streams Muchas gracias Muchas gracias a todos los que estuvieron participando Muchas gracias a los que nos vieron post A las personas que nos escuchamos cuando Fortnite A todos los que nos ayudaron a cumplir este reto La verdad yo lo hago con mi mayor honor por ustedes La verdad quiero que se les pasen un día divertido Que se hayan reído Que se les hayan cuidado Que bonito, Paco Paco, pero no me hagas llorar, por favor Que estar a gusto todos La verdad esta es mi primera experiencia calva Vamos a ver qué pasa Espero verlos después Te agradece el corazón mucho, hermano Dice Contes que no lo hicimos por Morbo Ya vi bro, ya vi bro Si agradece a todos los que estuvimos participando Gente, muchas gracias a todos Muchas gracias a Iviana por decirme que no Pero pues igual lo terminamos haciendo, verdad Pero igual muchas gracias a Iviana Le agradece mucho que hayas pasado aquí en mi stream Y apoyar a las personas que nos estuvieron metiendo Muchas gracias a Iviana por venir a la gente Muchas gracias a Iviana por estar aquí Todo el directo Muchas gracias a Alejandro por estar aquí Madurános Muchas gracias a Raúl Muchas gracias a Sait ¿Qué digo amor? ¿Falto yo? hochache files Sinistra ¿Cómo ti amas? Ah, si este Sinistra Muchas gracias a su crustito Es mi ídolo a la verga Soy Raúl, te agradecemos a nuestra Gracias Ivano, muchas gracias también Muchas gracias a todos los que estuvimos aquí, hermanos Gracias a todos los que estuvimos aquí, hermano Camila, muchas gracias también Camila a ti por estar aquí participando y moderando un pico en la cabeza que me hace un beso en la cabeza un abrazo un abrazo Paco y agradece al Lucky Spies, a él también ayudó muchas gracias Lucky Spies a todos los que participaron en esta laboración que al fin de cuentas es una locura la verdad yo no me preocupo gente porque el color crece la verdad yo también me reí mucho de mi y me lo voy a seguir curando de mi cuando me vea el espejo de sentirme mal queremos ver el afiliado a ver si nos den el afiliado esperemos si nos den el afiliado del Twitch es un gusto para mi ayudar muchas gracias Jimmy no cuesta nada y si ayudamos a Paco que mejor vamos por ese fin que le voy a decir a sus compañeros mañana un cabrón hizo que me cortaran el cabello me atropelló una moto a ver vamos a presentarme la de vestido que dices yo le voy a dar le voy a dar el vato preséntamela de vestido no le voy a jugar 3 contra 3 al Niaiaia que es un amigo de vestido de vestido de vestido de vestido de vestido de vestido que le va a pasar a la raya Todo bien, todo bien. Un amigazo, que es muy buena gente. El morro va pesando. Y para que también lo apoyen el chaval. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Nos vemos mañana. Yo me tengo que bañar. Ya está el mañana, 7 de la tarde, todos los días, menos sábados. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Joke y Fadel, por los apoyos. Muchas gracias a todas las personas que nos dieron follow el día de hoy. Que cuenten nuestro live. Estranculeros. Luisín. Daniel Ramos. 1.13. A veces Patinco. José Raúl. Verique. Eutakia. 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 Klaus. Saiz Vinci. Viviana. Nacho. Iván. Tu mamá te tuvo retrasado. Tu mamá te tuvo retrasado. Ese nombre está bien chido. 07. Natalan. Y a todos los. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Cuídense. Un gusto. Yo soy de Paco Games. Y nos vemos. No olvides usar mi código en la tienda. Y victore. Visión. Visión. Gracias por ver el video.